como están amigos de videos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia reaparece el dirigente faustino yucra quien estaría involucrado en este audio filtrado del presunto cerco a las ciudades en los conflictos de noviembre de 2019 anunció que está en busca de una reparación económica de daños por parte del estado y también de aquellos que lo encarcelaron además anunció que su caso fue sobreseído faustino yucra reaparece y manifestó que incluso intentaron obligarlo con chantajes para que inculpe a evo morales supuestamente este chantaje habría sido ganado con 200 mil dólares escuchemos las palabras de faustino yucra y luego continuamos y que vaya tenemos cuatro mil a quinientos personas hermanos y uno en en este hermano por tu conocimiento jefe angostura en el celo medio hermano no ya sabes hermano no hay que tener cuatro mil sin comida hermano mi vida faustino yucra es la persona es la persona de la cual en ese momento se habló esa persona que según algunos habla con evo morales digo según por qué no sé hasta dónde habrá desconfianza en este audio no sé pero tampoco pues hay científicamente una comprobación 100% no bueno en ese marco de la investigación en ese marco de investigación faustino yucra termina liberado por esta investigación de la justicia y toda la gente se pregunta qué pasa con este caso si esto va a quedar así la indignación llegó cuando evo morales ordena bloquear las ciudades para matar de hambre a la población no dejar que los ingresos que los alimentos ingresen hablamos muchísimo me acuerdo de este vídeo pero también en el marco de esta libertad de expresión que a radio fides tiene recibimos hoy a don faustino yucra y su abogado el doctor marcelo valdez a quienes agradecemos por estar con nosotros don faustino buenos días buenos días hermano yo un abrazo doctor marcelo valdez bienvenido muchas gracias muchas gracias doctor comenzaré con usted cuál es la situación jurídica del señor yucra en este momento bueno muy buenos días en este momento la situación jurídica ha salido la resolución de sobreseguimiento en donde dentro del caso terrorismo en el cual estaban sindicados varias personas como son patricia hermosa evo morales inclusive se menciona andrónico rodríguez el presidente de la cámara de senadores actualmente se ha logrado el sobreseguimiento el rechazo a la denuncia también en el caso de morales porque obviamente siendo un expresidente él tenía el derecho a un caso de corte el congreso tenía que autorizar ha sido tan mal manejado este caso ha sido prevendalmente realizado con muchas mentiras con cosas falsas inclusive el informe de colombia indica probablemente sea la voz no asegura no da certeza y bueno la relación fáctica de los hechos establece que en primer lugar austino no es dirigente cocalero situación que medios como anf han manifestado por escrito donde él vive es un dirigente campesino de santa cruz del torno donde no se produce coca él no tenía ni la mínima posibilidad de hacer un bloqueo porque no corresponde en ese municipio su único delito ha sido ser y haber cumplido con un sacramento católico como es el bautizo y tener esa situación de Evo Morales doctor perdón ha terminado su cliente el señor yucra sobreseguido porque porque no se pudo comprobar o porque el caso estuvo mal llevado ha terminado porque no se ha podido comprobar no existen suficientes indicios eso es lo que establece la resolución firmada por el fiscal el fiscal que ya falleció por covid y rudy terrazas establecen en esta resolución los motivos por el cual el sobreseguimiento al señor faustino yucra a la señora patricia hermosa precisamente porque de los audios no existe una relación fáctica de los hechos se indica que faustino yucra había estado financiando al terrorismo pero del detalle de de fondos del banco sol donde tiene su cuenta había siete bolivianos obviamente hay situaciones que no van él no podría haber realizado una un bloqueo porque físicamente él se encontraba en una situación que no es cocalera que no es un lugar por donde o sea hay situaciones que no van no han concuasado con la investigación uno puede lanzar una denuncia pero tiene que comprobar el tema aquí también y hay que decirlo hay que tener esa valentía es también un poco de racismo no racismo a mí me parece un racismo muy pronunciado por qué porque él es dirigente cocalero es indígena no es dirigente cocalero pero que vive en el toro perdón perdón no es dirigente cocalero dirigente campesino porque en el toro no se produce coca él supuestamente hay esta grabación y absolutamente lo agarran a él a su hijo un año lo han tenido a su hijo que no tiene nada que ver pero hay otros dirigentes políticos que confiesan que han hablado con militares y policías y nadie hace nada es lo más normal eso no por meter cosas ni ni chicha ni limonada racismo pero siempre es bueno por ser moreno lo está molestando en esa época en esa época ni tan moreno don Faustino perdón ni tan moreno disculpe doctor puedo hablar con el señor Faustino por supuesto gracias señor Yukero buenos días buenos días buenos días usted es moreno medio moreno blanquito cuéntame mestizo mestizo es usted igual que nosotros claro bueno al final todos somos mestizos así es al final usted vive en el torno en santa cruz santa cruz no es dirigente cocalero no ningún momento nunca no he sido dirigente cocalero que relación tiene usted con el más y con evo morales sobre el caso respondiendo todos somos de una de una de una que te puede decir que venimos de una por uno desde hace mucho tiempo desde mis ocho años de las organizaciones sociales gracias al hermano evo morales todos sabemos abrir toda la boca y todos sabemos que hemos abierto el ojo y todo bueno somos dirigentes siempre va a ser mi línea de mi el más siempre voy digamos usted es militante del más entonces soy militante con carnet y todo eso sí 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 soy militante de este de este dos mil señor Faustino yucra entonces esta grabación que sale de usted hablando con evo morales es falsa o verdadera es bueno la pregunta hermano yo eso en realidad es falso es un remontaje es un remontaje ajá eh por qué razón por qué motivo también no lo que han hecho eh yo soy año departamento santa cruz vengo de ese tiempo ya en la línea del instrumento político como organizaciones eh eh como presi como dirigente como miembro de la federación de la única que estaba en el dos mil dieciocho eh por esa razón mucho porque sabemos uno uno de donde vienes de donde nunca no te olvides ¿no? entonces por esa razón eh a mi mucho me me cuestionaba la derecha ¿no? la derecha me han cuestionado me decían que una cosa ¿no? entonces todo sin embargo eh en mi municipio en mi municipio en dos mil diecinueve eh me han pegado a mi la derecha ¿está? y a la cabeza ¿o quién? la cabeza justamente ahorita está su gobernador se llama eh eh Callejas papi Callejas lo que dicen entonces me ha hecho perseguir me ha hecho pegar todo como estaban ellos manejando la justicia tengo como se llama la la demanda que he hecho inmediatamente don Faustino ha tenido una dura vida de dirigente entonces muchísimo mucho mucho el tema de fondo es la grabación el tema de fondo es la grabación a ver ¿dónde está el montaje de la grabación? ¿dónde está la mentira? ¿es su voz? a ver vamos a escuchar un poquito de la grabación si la tienes ahí por favor vamos a ver tenemos dos puntos que hoy hermano uno el tema de fondo tenemos cuatro mil a quinientos personas y uno en este hermano para tu conocimiento jefe en angostura en el cero en medio de mano don Faustino este es su voz no es su voz es mi voz pero sé que no es en el en el en el no sé de dónde cómo la han actuado yo sé que otra persona que han hecho casi similar a mi voz sabe que la han hecho pero no es mi voz eso pero casi yo también le he dicho puta de dónde dónde he hablado yo esto le dije no me he me he sorprendido de pese a que cuando le he analizado todo el video es en otro lado en otro lugar en concesión ya ahora hablaremos de la imagen el que sale en la imagen vuelvan a poner el video por favor el que sale en la imagen esta es a ver esta es su oreja no es su oreja es su pelo no es su pelo es su cabello o no es su cabello no es no es no es ahí está justamente en el en el en el a ver muéstrame su oreja por favor pero es usted es igualito claro pero alguien le ha hecho eso pero no es y este donde estoy yo eso ese video como se llama un video similar que hemos tenido unido en concesión cuando estamos sacando la madera de una comunidad ese video pertenece a cuando usted hace una llamada para hablar de que tema perdón no 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 de sacar de madera de una comunidad ah claro es una juega que estábamos haciendo eso una parte la han puesto y la otra parte la han cambiado ya la voz ya han cambiado o sea hay otro que imita su voz otro le imita en voz pero y que dice de ese imitador podría ser su doble en una película no puede hacer como cualquiera persona como han hecho en mis que hay una video en mis que yo quisiera que le también que busque en mis que justamente también con un con un chorro en boxer una polera con la misma y con una gorra con la misma y parece también dice ahí no camacho que le vamos a meter dinamita por el culo que no sé perdón ha hablado así no entonces muchos han hecho la remontaje ok perfecto a ver solo un ejercicio nada más y enseguida me voy con el abogado vuelvo a poner el video un poquito por favor le pido ya hemos ya hemos diputada benita suárez estamos bien dice vuelve usted a repetir esa frase por favor diputada benítez pongo otra vez esa parte de diputada benítez por favor pongo otra parte de esa diputada benítez si no pongo aquí parte del audio hermano a ver ponle el audio dice escucha bien a ver si hermano pero ya ya lo tienen las dos comenzamos a tener la parada frenada ahí ahora diga si hermano lo tienen las dos conversaciones ahorita diga esa frase por favor perdón diga esa frase por favor otra vez la frase atrás a ver me entiende lo que te digo no a ver pone una parte ahí y quiero que diga lo mismo acá el señor yucra a ver por favor ya lo tienen las dos comenzamos a tener su hermano ahorita me ha llamado la hermana que hasta ahí pone dice pone un poquito atrás para que lea el texto por favor ahí está pero ya lo tienen dos conversaciones ahorita me ha llamado la hermana ahí lo tiene en la pantalla usted puede repetir eso si se da la vuelta también no hay ningún problema ahí ahí tiene el televisor ahí atrás dice a ver repítalo eso por favor con su voz si hermano perdón que repita esta frase señor yucra si hermano pero ya lo tienen dos conversaciones ahorita repita esa frase por favor señor yucra a ver señor yucra aquí hay dos cosas y esto también para el abogado no es cierto yo entiendo la parte legal por más de que la justicia esté como esté hay que respetar a los actores de la justicia y demás pero hay dos partes hay una legítima y hay otra legal en lo legítimo a la gente no le quepa duda de que este video es verdadero doctor no le quepa la más mínima duda no en nada puede haber una certeza al 100% colombia por eso pone con mucha probabilidad por ejemplo no que opina de esto doctor si obviamente nosotros hemos visto varias manipulaciones informáticas hay ingenieros de sonido los que manejan el sonido lo saben muy bien este tema inclusive este tema de la justicia ha sido se ha intentado sobornar por 200 mil dólares para que él confiese uy porque porque es tan malo este bueno es este montaje que el informe técnico legal y aquí está resaltado no dice es la voz y aquí se puede ver una hazaña ni siquiera se habla de su voz de Faustino Yujra aquí el objeto es Evo Morales o sea ni siquiera él está aprendido pero no hablan claro de su voz de Faustino acá solamente hablan de Evo Morales y dice con resaltador y negrilla tiene una alta probabilidad de identificar alta probabilidad claro 51% y es alto tiene tiene razón doctor entonces que hubiera sido lo ideal que Faustino Yujra diga si realmente me ha llamado y él me ha dicho y ha sido él intentado sobornar por ese por persona a ver don Faustino esto esto está bien interesante usted habló con Evo Morales claro como como dirigente mucho más como cualquiera persona porque era miembro de la federación de la única departamento de San Diego y por qué por qué Evo Morales lo llamaba usted como dirigente con cualquiera persona podemos hablar yo he conversado por celular hasta con Rubén Costa con varios como se llama porque cuando estás un dirigente no hay este color político tienes que atender a todos por ejemplo venían de la de Santa Rosa de Roca de San Martín pidiendo una ampliación de una electricidad y ellos en primer lugar como acuden a la federación departamental y esa vez estaba la ejecutiva del departamento de Santa Cruz Adolfo León me me comisionó que yo voy a ir a poder arreglar esa esa tema sobre la electricidad he ido me he reunido como cualquiera persona apoyando este como buscando el apoyo sus peticiones de unos de nuestros hermanos campesinos con cualquiera persona Evo lo llama a usted lo llamaba a usted no continuamente no 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 en este video lo llama continuamente o nunca lo ha llamado Evo Morales no 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 nunca lo ha llamado nada solamente hemos tenido una vez en un invento en en este municipio de Torno cuando estaba entregando los aparatos diálisis y como fue esto de los 200 mil dólares que le habían ofrecido para decir si ha hablado con Evo Morales a ver cuéntame eso Evo es bueno la pregunta eh cuando me cuando me aprenden en Tarabuco en departamento de Chuquisaca me trasladan a Santa Cruz digo a perdón a La Paz por por la tierra me trasladan después de la tierra que cuando me trasladan cuando me hacen llegar aquí a como se llama aquí a La Paz me trasladan a Santa Cruz en un avión entre dentro de avión eh hay dos abogados ya que están y también el director de régimen exterior no sé su nombre eh todo entonces como comenzaron y comienzan a decir ayúdenos este aquí o sea de que a usted te vamos a dar un cargo de Yapa te vamos a dar este como se llama este te vas a ir libre declara contra el Evo que este así y te vamos tanto te vamos a dar y así lo que me dijeron entonces para poder investigar está facilito la justicia por eso ahorita no está por eso eso de mi de mi eh mi molestia de mi eh ellos han sido una poder que le ha dado el el ex ministro eh Murillo era su asesor de Murillo y otro era su asesor de la de la presidenta actual digo del este de la golpista no entonces eran sus asesores y ellos han han sido contra mí ellos han parecido en toda la audiencia presentando una un documento un poder que ellos que estén eh tenían poder para poder se ve que contra mí para poder este hacer don Faustino usted cuando supo que lo estaban buscando se fue a Sucre escapó le preguntó no son por dos cosas y uno como han hecho a mi hijo eh también y otro por mi seguridad por mi gente yo no he escapado yo he ido así normalmente que he ido yo para allá porque esa vez cuando me iban a prender no no solamente sabe que me iban a torturar como me han hecho no esa vez sabe que me iban a sabe que me iban a obligar que declare o o que me eche la culpa eso si a mi hijo le torturaron todas las noches poniendo una bolsa negra a su cabeza pidiendo que se digan pidiendo los policías que se declare culpable así lo han hecho entonces para mí era mi vida bien este peligroso era esa vez por eso yo me dijo mejor me haré un digamos me voy a mi pueblo donde he nacido yo en medida don Faustino yo creo una última pregunta que opina usted de este de esta manera de presionar eh bloquear para no dejar pasar alimentos a las ciudades que opina de esto pero en el bloqueo cuando me han pillado a mi no 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 le estoy acusando a usted pero que opina de eso que opina de un sistema donde se bloqueen las ciudades para no dejar pasar alimentos es su opinión personal no le estoy diciendo que usted lo ha hecho mira yo como como dirigente lo pueda hacer eh cuando quiera cuando sea lo pueda hacer puede usted bloquear para no dejar pasar alimentos no son no solamente para poder es hacer el digamos por el alimentos es por otra cosa no por eso los los ciudades que no como se llama que no maltrepetan como ha hecho la derecha eso ha sido una defensa digamos el bloqueo que han hecho todos los hermanos yo como ya lo felicito eh han hecho porque para hacer respetar nuestros derechos como cualquiera como el como un veintiuno que han hecho en veintiuno ellos con la derecha ellos han bloqueado los veintiun días yo he sido en ese veintiuno no podía andar no podía caminar eh ellos me buscaban a mi para pegarme dentro de esos veintiun días y esa vez a mi me han pegado me han agarrado tengo la denuncia que esta al que me han pegado todo ahorita hay un orden de aprehensión ya para esa persona usted y su abogado tienen el video original el video donde el esta hablando en esa misma posición del tema de la madera que usted dice es el original tienen ese video porque me imagino que es alguien cercano a usted que saco el video si respecto la parte técnica es bien clara nosotros no vamos a ellos tienen que probar el que afirma algo tiene que probar nosotros ya hemos demostrado la inocencia no hay una relación el informe es ambiguo porque si se va a hacer una pericia como se debería hacer eso va a demostrar que está truqueado no existe una relación de hechos no existe una relación y lo más fundamental como dice Faustino veintiun días han bloqueado Santa Cruz a ellos pueden hacerlo pero hace un campesino adentro terrorismo él hay un video truqueado lo procesan lo meten un año a él y a su hijo pero hay un líder de Santa Cruz que confiesa que ha hablado con las fuerzas armas y con la policía y nadie hace nada es cierto abogado entonces ese tema es lo que nosotros hemos hecho a la CESUD se ve todo esto está denotando y las organizaciones sociales una diferencia muy grande que nos debería preocupar se lo preguntar de esta manera en la defensa que usted ha asumido como abogado se ha presentado el video original donde él está hablando de la madera y no está hablando con Evo Morales el mismo video si al punto el fiscal bueno yo he asumido su defensa de Faustino cuando estaba Yanine Áñez en el peor momento porque nadie lo quería defender no tampoco le he cobrado un boliviano porque no tenía y no tiene en ese momento el fiscal tiene que tener él tiene el deber de probar nosotros no teníamos ni el dinero ni el celular ni absolutamente nada solamente nuestra declaración y que ellos nos demuestren que realmente él había hecho eso en base a toda la resolución de sobreseguimiento que son 48 hojas el fiscal mismo admite que no han presentado más pruebas los que le han denunciado a él Arturo Murillo Yanine Áñez lo han abandonado el caso lo han abandonado el caso y eso el fiscal cuando existe la duda existe el principio indubo pro reo ante la duda se beneficia al reo entonces habiendo ese informe que no es determinante que dice en Colombia que puede ser una alta probabilidad ni siquiera hay un porcentaje existe duda por tanto se le da el sobreseguimiento viendo y analizando todo pero nosotros no tenemos los medios económicos para probar tal cosa ¿Existe el video original señor? Perdón eh para poder este agrumente si ellos lo tienen el celular mío lo tienen ellos de mí de mi hijo lo tienen yo estoy yo he presentado una devolución de mi celular dice que está hasta ahora en Colombia en otro país eso es lo que no digo tengo la el documento con memorial que he presentado pidiendo devolución todos los dos aparatos de mi hijo y mi celular cuando me han aprendido cuando me han aprendido en azucre y con mi celular lo que me han aprendido ok ya entonces está ahí como se llama mi celular no entonces señor yucra mi última pregunta para ustedes que está haciendo usted ahora sigue en la política de dirigente está trabajando en algún lado del gobierno que está haciendo cuéntanos eh ahora eh estoy como miembro de digo como presidente de los presos políticos a nivel nacional presidente de los presos políticos a nivel nacional ah ya eh yo en realidad no va a parar nada en paz lo que nos hizo yo a comenzar a hacer ya estamos ya con el doctor este haciendo la denuncia contra el camacho contra eh eh Carlos Mesa lo que me han acusado a mí hay una senadora que está de la derecha que me ha dicho ahora es actualmente hay un diputado que decía tanto tanto con todo de eso pues así y quiero que me justifiquen lo lo que me han hecho usted va a pedir desarcimiento de daño claro desarcimiento de daño también como nos hizo a nosotros eh tienen que ir detrás de eso y que va a pedir abogado por desarcimiento nosotros eh dentro de este proceso que Faustino es completamente inocente él y su hijo un año dos años no ha podido trabajar ¿no? cada mes imagínese el daño económico su casa su hijo igualmente lo mismo el daño psicológico que él tiene es terrible al margen de toda esa situación vamos a pedir la reparación civil del daño que el estado boliviano le tiene que pagar y el estado boliviano repetirá contra las autoridades la acción de repetición hará la anotación preventiva de sus bienes para cobrarse ese dinero doctor muchísimas gracias le agradezco doctor Marcelo Valdés y don Faustino Yuca igualmente un poquito más para poder este ampliar hermano yo eh en realidad a todos el al pueblo a nivel nacional eh pedir ¿no? no hay que quedarse manos cruzadas todo ¿no? cuando ha pasado elisiones en 2019 ¿no? o sea después de conteo que ha sido que ha dicho Carlos Mesa lo llamó a una movilización inmediatamente lo llamó él ¿no? él lo llamó ¿no? y después ahí lo que ha trabajado el Camacho ya sabemos el Camacho que aquí allá todo lo que han hecho sin embargo hay unos hay unos armamentos más de otros la han hecho llegar yo pido al ministro de justicia que haga una investigación al fiscal general en su totalidad a estas personas a nosotros a mi persona me decía narcotraficante y terrorista sedición y para ser un sedición tiene que estar la traza es que dentro de unos cincuenta cien o quinientas personas mil personas me hubiera ampliado para ser terrorista debería estar dentro de cincuenta o sea bien armado eso se llama ser terrorista financiamiento papá hoy donde tengo yo vivo en una casa humilde y donde va a ser de financiamiento de mis para este para mí esos que estaban en función en la alcaldía trabajando por ejemplo en mi municipio Torno ¿no? hay concejales todos ellos todos los funcionarios sacaron para hacer bloquear dentro de los veintiún días tiene está en redes sociales ¿por qué no pregunta hermano John? ¿por qué no lo llama? ¿no? ¿y por qué ha hecho todo tanto? ¿por qué? don Justino Yucra gracias por venir igualmente yo nosotros nos sentimos en el trabajo cumplido por haber hablado de este video cuando salió por haber sido parte también de las informaciones que recurrieron a este video y ahora por tenerlo usted como esa otra contraparte no habíamos tenido la oportunidad de hablar antes y lo traemos aquí a Fides para que pueda hablar igualmente ¿se siente bien después de hablar? ¿se siente bien después de hablar? no no tranquilo no hay ninguno como se llama tener este como se llama tener miedo uno uno lo que no ha hecho nada no teme nada hermano perfecto así bien claro señor Yucra muchísimas gracias doctor Marcelo Valdez gracias por estar muchas gracias señor gracias mucho por este esas fueron las palabras de Faustino Yucra el dirigente que estaría involucrado con el audio filtrado sobre un presunto cerco a las ciudades para que no ingresen alimentos en esta nueva aparición Faustino Yucra anuncia que está en busca de una reparación de daños por parte del estado y de quienes lo encarcelaron también anunció que su caso fue sobreseído porque no se pudo demostrar al final que sea la voz de Faustino Yucra quien habla con Evo Morales Faustino Yucra aseguró que el audio en el que supuestamente se le escucha hablar con Evo Morales quien se encontraba en México en esa ocasión sobre un supuesto cerco a las ciudades fue totalmente montado me han hecho un montaje en Argentina y Colombia ha salido negativo y Perú salió supuestamente nunca va a salir positivo ese audio aseguró Faustino Yucra asimismo contó que obligaron a su hijo a hablar y aseguró que lo aprendieron en su casa habrían torturado por cuatro noches a su hijo le han hecho hablar a la fuerza a él le han hecho hablar así indicó Faustino Yucra negó rotundamente que la voz que se escucha en el audio del cerco a las ciudades con Evo Morales sea su voz dijo que era un video totalmente montado y de otras conversaciones armado finalmente con ese fin pero Faustino Yucra no tenía ninguna prueba de lo que él mismo manifestaba Faustino Yucra acusó a los miembros del gobierno transitorio de Yanine Áñez entre ellos al ex ministro de gobierno Arturo Murillo de ser responsables de buscar chantajearlo con 200 mil dólares para que declare en contra de Evo Morales por el proceso que le iniciaron a Evo Morales en la gestión transitoria de Yanine Áñez de sedición y terrorismo iniciado en ese gobierno transitorio nosotros somos personas respetuosas no somos maleantes ni ladrones para que nos puedan aprender para que me ofrezcan plata para que yo declare en contra de Evo y lo metan preso jamás lo vamos a hacer ellos me querían hacer declarar me propusieron 200 mil dólares para que yo inculpe a Evo Morales cuando me transportaban en el avión vamos a demandar con nombres y apellidos vamos a hacer pública todas las denuncias manifestó además de anunciar una denuncia contra quienes los chantajearon anunció también que pedirán una reunión con el presidente Luis Arce y que hasta ahora no pudo encontrarse con Evo Morales que opinan ustedes frente a las palabras de este dirigente Faustino Yucra quien en los conflictos de noviembre de 2019 era el brazo operativo de Evo Morales en Bolivia coordinaban de manera constante según las verificaciones que se hicieron a los celulares de Faustino Yucra y su entorno pero a pesar de ello se anuncia que el caso fue sobreseído al punto en el que Faustino Yucra se anima a decir que no es su voz a pesar de que el periodista le hace repetir varias de las frases que se escucha en el audio y las voces son similares y termina diciéndole que la población boliviana no tiene duda de que sea la voz de Faustino Yucra y también la de Evo Morales Faustino Yucra no quiso aceptar tal situación pero sin embargo anunció que están iniciando los procesos necesarios para que haya una reparación de daños por parte del Estado porque estuvo encarcelado ¿Qué opinan ustedes frente a estas declaraciones por parte de Faustino Yucra creen correcto que busque una reparación económica de daños después de organizar Cerco a las ciudades en los conflictos de 2019 con Evo Morales o ustedes creen que el audio filtrado en noviembre de 2019 es un audio montado y no es real y la justicia obró con bien a favor de Faustino Yucra ¿Qué opinan ustedes? al final no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Faustino y Yucra si creen no correcto que haya una reparación de daños para este dirigente afín al movimiento al socialismo de Faustino de Faustino de Faustino de Faustino de Faustino